El general de ejército, Raúl Castro Ruz, recibió este jueves en Santiago de Cuba al vicepresidente de Venezuela, Rafael Ramírez, quien encabeza una delegación enviada por el presidente Hugo Chávez, con el propósito de analizar las necesidades del país para enfrentar las labores de recuperación. Junto a Ramírez llegaron también los ministros del Poder Popular para el Transporte Terrestre, el director de Protección Civil y el presidente de la Junta Directiva del Convenio Cuba-Venezuela, entre otros altos funcionarios. En reunión con ministros cubanos y jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el vicepresidente del Consejo de Ministros, Adel Izquierdo, informó a la delegación venezolana las principales afectaciones en el oriente del país. En la propia reunión, el primer secretario del partido en Santiago de Cuba, Lázaro Espósito, detalló los daños de la provincia. En el intercambio, el vicepresidente de Venezuela dijo que la ayuda solidaria se entregará con toda celeridad, fundamentalmente en equipos de la construcción y materiales para reparar y edificar viviendas. En esta jornada de trabajo, la delegación venezolana realizó un recorrido por la ciudad de Santiago de Cuba, en el que comprobó los daños que dejó el huracán. Visitaron la comunidad de 100 petrocasas, las cuales no sufrieron afectaciones. Nos envió el comandante Chávez, el presidente Chávez, que desde que se produjo la situación del huracán acá en Cuba, él ha estado muy pendiente, muy en comunicación con el gobierno, las autoridades, el presidente Raúl, y ha mandado una delegación para desde acá, desde el sitio, poder tener una reunión con las autoridades, al vicepresidente, los responsables, para poder planificar mejor el apoyo que se está brindando. Aunque se han estado enviando algunos asuntos de emergencia, la idea es que podamos establecer un plan de acuerdo a la orientación que hay aquí, un plan de apoyo con el tema de la vivienda, infraestructura, maquinaria, bueno, todo lo que haga falta, pues, ¿no? La idea es crear una fuerza de tarea, mantenerla acá, y estar apoyando en lo que podamos apoyar siempre a nuestro querido pueblo, queridos y hermanos pueblos de Cuba y nuestra revolución cubana, pues, el sentimiento, el nuestro. Al finalizar esta coronada, el vicepresidente de Venezuela, Rafael Ramírez, y el vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Adel Izquierdo, le informaron a Raúl los resultados del encuentro de trabajo entre ambas delegaciones para continuar la ayuda solidaria al pueblo cubano afectado por el huracán Sandy. El dirigente bolivariano dijo que Venezuela no venía a dar lo que le sobra, sino a compartir lo que tiene. Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.